El presidente del PP El presidente del PP ha lanzado una pregunta tras esta nueva maniobra del sanchismo, ¿cuál es el límite de Sánchez y sus cesiones para seguir en el gobierno? A la que ha respondido, no existe, no tiene límites, y ha lanzado un desafío a todo el PSOE pues no es solo Pedro Sánchez, son el resto de dirigentes, y cuando se traspasan el gobierno de Sánchez. En determinadas fronteras en la convivencia es necesario tomar la palabra y actuar en consecuencia, o si está con los condenados o con la legalidad democrática. Los socialistas que consideran que esto es una aberración deben hacer pública su posición, ha insistido Feijo, que se ha comprometido a revertir cuanto antes la decisión de Sánchez con el delito de sedición si llega a la presidencia del gobierno. Como símbolo de lo que quiero para mi país, una España que no se doblega ante nadie. El líder del PP ha señalado que ni Pedro Sánchez ni el independentismo pueden abaratar los ataques a la Constitución sobre la derogación del delito de sedición, y que Pedro Sánchez está más cerca de ERC que de la Constitución, de los que se saltan la ley que de quién es las que defendemos. Feijo ha sido contundente con el presidente del gobierno, al que ha recordado que legislar delitos a la carta es contrario a los valores democráticos, y que reescribe la respuesta jurídica del Tribunal Supremo al intento de sedición de 2017, y la gravedad del impacto internacional que con ello genera. Sobre los argumentos dados por Pedro Sánchez de homologarse a la legislación europea, Feijo ha contestado que es obscenamente evidente que no hay ninguna razón bien intencionada, y que la excusa es rotundamente falsa, y se pregunta en qué otros países democráticos se tocaría el delito de sedición de la mano de sediciosos. Se está utilizando los instrumentos del Estado para privilegiar a unos políticos a su rayado Feijo, añadiendo que se hace pensando en el beneficio exclusivo de personas concretas, y únicamente a cambio de su supervivencia, y que Sánchez pretende continuar en el poder sin importar lo que se pida a cambio, se piden indultos, se indulta. Se pide cambiar la ley para que el español no sea vehicular, se cambia, se pide tratar la sedición de 2017 como una travesura política, se concede.